Abrázame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás de un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrázame Abrázame Si tú te vas Me quedará Me quedará el silencio para conversar La sombra La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas El amor El amor No sólo son palabras Que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas Que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Porque ya Hay alguien más En su lugar El amor 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 No sabe de fronteras De distancias Ni duda No tiene edad Puede llegar Perdido entre la gente Pero arrullado Pero arrullado en un cantón Por un reír Por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo Sin reproches Y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada Y en silencio caminar Es ofrecer Sin esperar El amor 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 Sus palabras Cariñosas La mirada Inquieta De mi amor El 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 amor Encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante Mi ilusión más grande Es ver a Manuela Solo vivo, solo pienso Solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llegó a mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Soy dichoso como nadie Porque cada día me espera La dulzura de sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 La Leila La Leila La Leila La Leila De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar a mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día Me olvidé de vivir De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdí De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo yo olvido Mujeres en mi vida Que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento Que yo he de confesar que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo yo olvido Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo yo olvido Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo Amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y así fiel en el amor Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, 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 mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Me la he bebido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espida De palmas recién plantadas Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos Tan solo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida Lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar de tu carne Despertar de tu carne Te atyem Te atyem Te atyem Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mi Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di Que sera de ti Donde estas que ya A mi atardecer Ya no has vuelto mas Quien te cuidara Vivira por ti Quien te espera Nathalie 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 Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mi Junto a mi Junto a mi Que sera de ti Que sera de ti Donde estas que ya El amanece Oye tu cantar Que sera de ti No te importa ya Que yo sufra así Nathalie Quien te cuidara Vivira por ti Quien te cuidara Quien te esperara Nathalie Quien te esperara Nathalie Natalia. Amén. 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amén. 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 Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nacido del alma Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de tu amor Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nacido del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Fue por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo de Don Juan a conquistado Fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla Fue por ella Yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez fui un loco y aconsejo mis del sordo Todo fue por ella Y aunque fuera solo un poco si algún día fui celoso Fue por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré Todo fue por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura Fue por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura Mi amargura es por ella Y si todos se preguntan por quien canto Mi amargura es por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Tanto te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Hoy ya no vivo sin ella Por ella Sé que me muero por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más Con media vida Treinta y tres años ¿Qué se va con tanta prisa? Treinta y tres años ¿De qué? ¿A quién lo pida? Treinta y tres años ¿Cómo usted? ¿Quién lo diría? Treinta y tres años A veces un nido hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar Y hoy, si quiero apostar Treinta y tres años Treinta y tres años ¿Qué se va con tanta prisa? Treinta y tres años De querer ¿A quién lo pida? Treinta y tres años ¿Qué se va? ¿Quién lo diría? Treinta y tres años Treinta y tres años Sé de un lugar Yo sé de un lugar Yo sé de un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Suena mi guitarra Tengo un bolerito Estar en ese lugar En ese lugar Tanto tierra Que dejaste huella en mí A tus mil colores A tu fuerza Y tu vivir Canto a ti Canto a tus mujeres De mi canción De mi canción De mi canción Se olvidó Sé que lo que se va a dar Sé que el amor Sé que el amor Juntos iremos Recordando El amor Y un tiempo Nuevo Verá nacer Nuestro amor El amor De ayer Y seré Y seré La lluvia Que su campo Haca crecer Y cuando Y cuando Ella lloré Yo con ella Lloraré Lloraré Lo sentía En mis noches De amor Mis noches De amor Aquella historia Con el tiempo Murió Y aquella niña De mi canción De mi Se olvidó Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar Yo sé de un lugar Lejos de casa Lejos de mi ciudad Que quiero tanto Como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver Yo quiero volver Ver los amigos Que hace tiempo dejé Y andar las calles Que anduve ayer Yo quiero volver Yo quiero volver Sé de un lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Que voglio bene assai Ma tanto, tanto bene sei E una catena romana Che solle il sanguetino di Venezia Ui delle luci in mezzo al mare Penso alle notti là in America Ma erano solo le lampa Che la bianca sia in America Guardo nel io qui un ragaz Cario qui verde come il mare Quanto improvviso sulle lampa E mi credete dia a focare Che voglio bene assai Ma tanto, tanto bene sei E una catena romana Che solle il sanguetino di Venezia Quanto a Battista Quanto a Battista Quanto a Battista E un'altra piazza La potencia de la lírica Todavía ni drama es un falso Que con un poco de truco y con la mímica Voy a diventar un antel A tu yo aquí que te guarda Cosí vicini e verí Mi fanno scordare le parole Confondono i pensieri Cosí diventa tutto piccolo Anche le notti lá en América Ti volti e vedi la tua vida Come la scia di un enrico Quasi es la vida que finisce Quanto bene sai E una catena ormai Che scioglie il sangue E una catena ormai Que soy el sangue de ti De bene sai De bene sai E una catena ormai All is calm All is calm All is bright Round young virgin Mother and child Holy infant Holy infant E una catena ormai All is calm 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 Feliz Navidad, Merry Christmas for all of you. Lleve y está moja la carretera, que largo es el camino, que larga espera. Quilómetros pasando pensando en ella, que noche, que silencio, si ella supiera que estoy corriendo pensando en ella. Están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Sigo en la carretera buscándote. Sigo en la carretera. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Sigo en la carretera buscándote. 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 Cuando veo, cuando veo Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Caballos te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una foto alazana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no hace caso a la fe Y no le obedece a un frenón ni lo para un pasadero Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero, bambolero Caballos te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo de boca El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Caballos Bambolero, bambolero Bambolero, bambolero Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero 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 Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambolero, bambolero 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 Bambolero, bambolero, bambolero ¡Suscríbete! 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 Y a vivir sin ti Save my mind My mind Hey No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey Hey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer En él En él Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy Yo junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer En él En él En él En él Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy Yo junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Hey No creas que te guarde algún rencor Es siempre más feliz Que más amor Y ese siempre fui yo Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo sé Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti De qué te vale ahora presumir De qué te vale ahora presumir De qué te vale ahora presumir Más Más ¡Gracias! 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 Auf der Straße hab ich ihn gefunden, dem Ende, nao Charlie. Eines Tages doch flog er in die Freiheit, auf zum Himmel, kleiner Charlie. Nun ist er glücklich, denn ich habe ihm das Leben, das jeder liebt, zurückgegeben. Oh, Charlie, nun ist er glücklich, denn ich habe ihm das Leben, das jeder liebt, zurückgegeben. Oh, Charlie, nun ist er glücklich, denn ich habe ihm das Leben, das jeder liebt, zurückgegeben. Oh, Charlie, nun ist er glücklich, denn ich habe ihm das Leben, das jeder liebt, zurückgegeben. Oh, Charlie. Oh, Charlie, nun ist er glücklich, denn ich habe ihn, was er glücklich, denn ich habe ihm das Leben, das jeder liebt, zurückgegeben. Yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, quien da mí no nos sabe, yo quiero ser tanto, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a puerta de indolar me has conseguido Que te quieras como a nadie yo he querido ¿Vale? 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 No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Pobre diablo 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 a latir en otro ser. El amor es un adiós tan eterno como el mar es soñar entre dos y volver a empezar sueños que son despedidas sueños que son despedidas jorda 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 Jugaba la mía, jugabas a ser mujer, pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra pie, y mi vida que nada esperaba, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya sañaba con volverte a ver, y entre tanto te estaba cambiando, de niña a mujer. Y esa niña de largo silencio, volaba tan alto que... Mi mirada quería alcanzarla, y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando, de niña a mujer. Te quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer. Te quería ya tanto, de niña a mujer. Te quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Te quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma te estaba cambiando, de niña a mujer. Te quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Me haces sentir, conservo tu amor, tan dentro de mí, que aún puedo vivir. Me haces sentir, muriendo de amor, muriendo de ti, como buscan las olas, la orilla del mar. Como busca un marino, su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma, queriéndote hallar. Y tan solo encontré, mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí. A pesar de otros besos, quizás un guendolín. Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú te hablabas del amor. Yo podría sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora, te alejarás de mí, le he pedido al silencio, que me hable de ti. Y he vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir... Tu nombre, guendolín. Buen día. Buen día. Buen día. Yo te juro que yo este so mi sorprendo Dico me de un proviso son cambiato Por disfrutar, vicino a te fare pasir Y vorrei poder fermar i tuoi pensieri Pues silencio y misterio y malinconie Mi fan sentir geloso Dicino a mi piu Pensa en mi Tanto, tanto intensamente Con el corpo e con la mente Con ese yo forcibí Guardami Con quell'io que asurro un mare Que mi sanno anche ingannare Ma me piace anche così Sognami Con la forza di un amante Che è lontana e non distante Ma che arriva dentro qui Bacchami Bacchami Tutta la mia pelle Si può arrivare l'esceler Diciendo un semplice Si è sì Si eres uno crede ancora Que te amo Perché non mi ha mai visto innamorito que silencio en mi estilo de malintón y me hacen sentir geloso de quien no me piú pensame tanto tanto intensamente con el cuerpo y con la mente como si yo fuese lullín guardami con que odio sur un mar que me sabe anche ingannar y me piaci e anche così soñami con la forza de un amante que lontana e non distante ma che arriva dentro tui mi piaci e mi mi piaci e tuta la mia belle mi piaci e calma y come prenez j'ai vous aimé Quand on chante en Italié Jane, voy de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Voy, un poco por ir, me dejo llevar No es fácil saber volver a empezar Voy, un poco por ir, o cenando vai No teño comas, a ver esto no va Sé que a ti te da igual Que esté bien o mal, que tengo o no tengo a penar Sé que tú eres capaz Capaz de olvidar sin nada querer me voy a llegar Tú, seguro que ya has vuelto a encontrar Quien cuide de ti, quien quiera Yo, ya me sigo igual No tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar No tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Ay, Juan, desde que era un mal que tengo no tengo a pena, sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje en huella. Oh, tú seguro que ya has vuelto a encontrar a quien cuide de ti, quien quieras, yo ya me sigo y voy, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Oh, voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental, voy queriendo luchar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Oh, voy de aquí para allá. Oh, voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Oh, voy de aquí para allá. 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 Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversarte. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. Pretendo hoy ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá por donde vas, en la boca llevarás sabor a mí. Luna que se quiebra, sobre la stiniebra de mi soledad. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde vas? Dila que esta noche yo me voy, me rompa, como ella se vuelve. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dila que la quiero, dila que la quiero, dila que, que me muero sin tanto esperar. Que vuelva, que vuelva, que vuelva ya. Queda ronda, son buenas, son buenas, que a qué engañó, quedan penas. Y, se, la quiero. Que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva, que vuelva ya. Y, se, la quiero. Jalisco, no déjate, me sale del alma. Gritar con calor, abrir este pez, bachear este grito, que lindo está Jalisco, palabra de honor. Gritar con calor, abrir este pez, bachear este grito, que lindo está Jalisco, palabra de honor. Gritar con calor, abrir este grito, que lindo está Jalisco, palabra de honor. Gritar con calor, abrir este grito, que lindo está Jalisco. Mujeres gorditas, re chulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. Jalisco, no déjate, me sale del alma. Gritar con calor, abrir este pez, bachear este grito, que lindo está Jalisco, palabra de honor. Abrir este pez, bachear este grito, que lindo está Jalisco, palabra de honor. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin caudas, ríos sin mar, penas y glorías, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás, los buenos que dan los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Siempre hay por a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir. Siempre hay por a quien sufrir y a quien sufrir y a quien sufrir. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las gentes se van. Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las gentes se van. Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las gentes se van, otros que vienen las gentes se van. Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen 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 las gentes se van. Never, never want to be alive With anyone but you Make me mine, you make me sad You make me long for you You make me die, you make me love You make me cry for you I hate you, I love you and hate you I love you more Forever do I Never, never, never want to be alive Never, never want to be alive You treat me wrong You treat me right You let me, you make me fine But you You bring me down You set me free You hold me down to you I hate you, I love you and hate you I love you more I love you more For whatever you do I never, never, never want to be alive I never, never want to be alive Baby, why do I hate you? I hate you I love you I hate you I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you Forever, whatever you do I love you, I love you I love you, I love you Jenny No, no, no. En pequeñas discusiones llegaba a amanecer y siempre amanecía con un beso y tú, después me preparabas un café y yo me despedía de tu vida soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, la dura Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar camino, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va la fiesta, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, la dura Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar camino, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va Te adoraré Yo con tus besos y tus cariños Mi sufrimiento acallaré Me va, me va, me va, me va Cuando se quiere, te deberán Me va, me va, me va The lights Let me see that I don't believe it You don't sing with me Every night they sing like crazy Me va, me va, me va, me va, me va ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible ¿Por qué yo a ti? Me va, me va, me va, me va Me va, we, me va, me va Mi va, me va, me va, me va Mis sufrimientos Acallaré Cuando se quiere De veras La ayuda Es imposible Si Si Cuán Si 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 de mi tierra alguna vez que es el mar que llego dentro aquel mar de mi niñez que hoy aun me está doliendo como duele lo que quieres y no lo puedes tener como duele lo que quieres y no lo puedes tener audio jungle audio jungle y no lo puedes tener y no lo puedes tener y no lo puedes tener y no lo puedes ter Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.